Muy buenos días, empresarios. Les gustaría saber las oportunidades que ofrece China en el sector laboral. Les voy a compartir mi experiencia en el trabajo, en el trabajo que yo hago de ingeniero y aparte en otro tipo de trabajos que ustedes pueden tener en China. Todo eso lo vemos el día de hoy. Así que empezamos. Siempre digo que cualquier cosa que yo hasta el momento que he hecho este video haya logrado o vaya a lograr, cualquier latino normal lo puede hacer. No tienes que ser un genio ni nada para lograr lo que cualquier otro latino viene acá logrando. Entonces solo es cuestión de que sepas que en China hay muchas posibilidades. Si eres empresario y eres especialista y eres bueno en lo que haces, hay muchas buenas oportunidades profesionales. Estoy hablando de empresas chinas que te pagan el departamento, el transporte, los alimentos, te dan días de descanso, aparte te pagan tus vacaciones y aparte te dan otras comodidades. Se trabaja rápido, pero no se trabaja como piensan muchos explotando el personal y nada. Todos tienen muy buen descanso y muy buenas condiciones de vida. Se trabaja a través de la optimización de procesos, a través de la profesionalización y la tecnificación de los tiempos y los procesos y la ejecución del trabajo en parte por parte de todo el proceso global. Así que tengan eso en cuenta. Si los chinos trabajan rápido, no es porque estén explotando. Los chinos trabajan rápido porque son muy profesionales. Cuando uno es muy profesional y muy técnico en lo que hace, cuando sabe lo que tiene que hacer, lo hace de manera rápida y lo hace de manera profesional. El idioma es importante, pero no es imposible. Los latinos aprendemos rápido. No piensas que aprender el idioma chino es algo totalmente complicado. En experiencia personal te puedo decir que cuatro meses son suficientes vivir en China para hablar chino. Obviamente estudiando, no dedicándote a hacer otras cosas. Muy buenos días, empresarios líos. Nos encontramos nuevamente en China y vamos a ver un tema que me han pedido mucho muchos de los suscriptores en el canal. También hemos hecho una encuesta en Instagram. Entonces, muchas personas han pedido este tema que es muy interesante, que es el tema laboral, las oportunidades laborales o el tema de trabajo en China o general en Asia. Vamos a dividir el video en dos partes. La primera parte les voy a comentar las oportunidades de trabajo que ustedes pueden tener en China, es decir, a qué se desempeñan los latinos que vienen a trabajar en China generalmente. Y en la segunda parte les voy a mencionar de qué manera ustedes pueden adquirir estas oportunidades de trabajo, de qué manera ustedes pueden poder estar al tanto de las oportunidades, aplicar para el trabajo y obviamente tener la oportunidad de trabajar en China si es de su interés. Primero hay que definir el tema de oportunidades de trabajo en China. En sí, el tema de trabajar, laborar, no siempre significa trabajar por una empresa privada o una empresa pública. Puede ser que tú te dediques simplemente a trabajar para ti mismo. Puedes ser un emprendedor y ya relativamente estás trabajando. En China este tema es un poco complicado debido a que nosotros como somos extranjeros, como somos emigrantes que venimos a China, te piden un tipo de visa para que puedas entrar al país. Es decir, el gobierno chino te pide un tipo de visa. O sea, todos te piden pasaporte, pero te piden una visa. Es decir, ¿para qué vienes a China? ¿Vienes a hacer turismo? ¿Vienes a estudiar? ¿Vienes a trabajar? Tienes que especificar el motivo por el que vienes a China y esto va y concorde a la visa que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes visa de estudio, no puedes trabajar y no puedes hacer negocios en China. Si tú tienes visa de turismo, tampoco puedes trabajar y no puedes hacer negocios en China. O sea, tienes que tener visa de negocios para hacer negocios en China, en un negocio o una empresa, si te gustaría, o tienes que tener visa de trabajo si quieres trabajar para una empresa pública o privada en China. Esas son las reglas de juego en China. Hace 5 o 10 años yo estaba al tanto de que no había un control en este aspecto. Es decir, venían con visa de estudiante, venían con visa de negocios y se ponían a trabajar, se ponían a emprender negocios, se ponían a estudiar, estudiaba, trabajaba, lo cual uno en su país de origen puede hacer. Si tú estás en Brasil, si tú estás en Ecuador, en República Dominicana, si estás en Argentina, en Colombia, fácilmente puedes trabajar de lunes a viernes y los fines de semana te dedicas a estudiar, una maestría, como yo tengo muchos amigos, o como nosotros en Perú lo solemos hacer. Sin embargo, en China, si eres chino, con pasaporte chino, visado chino, serás 100% chino, sí puedes trabajar y estudiar. Incluso yo tengo colegas en el trabajo que los fines de semana yo llevo una maestría o un doctorado, pero en nuestro caso, como somos nosotros extranjeros, no nos dan esta facilidad. Entonces viene un poco ahí la complicación de nosotros, de qué manera nosotros podemos usar estas oportunidades a nuestro favor. En mi experiencia personal, yo soy ingeniero industrial y radico en China, en una empresa, trabajando como ingeniero de licitaciones internacionales. Es una empresa que hace todo lo que es construcción, todo lo que es licitaciones, todo lo que es energías. Y nosotros tenemos capacitaciones mensuales, mensuales o trimestrales, dependiendo de la tecnología que hay que aprender o la metodología que hay que aprender. Y esto varía mucho de las empresas. Hay otras empresas que no se preocupan de la parte educativa o del aspecto educacional de sus colaboradores o sus trabajadores. Y obviamente nunca reciben ningún tipo de capacitación durante dos, tres años. Y el problema de esto es que si tú trabajas en una empresa en un rubro dos, tres años, vas a aprender, pero luego vienen nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Y ahí obviamente el nuevo boom laboral o la ola laboral que viene de jóvenes o de personas que pueden no tener experiencia pero tienen la tecnología, en China es muy amenazante. Los puestos de trabajo en empresas privadas cambian dependiendo de tu rentabilidad, de tu productividad. No es mucho de una empresa privada, a diferencia de una empresa pública. En oportunidades de trabajo, la mayoría de latinos que vienen a China o extranjeros que se dedican a China en temas laborales hace lo que es relativamente lo que sería más simple. No lo más fácil, pero lo más simple que es ese profesor. O sea, tú puedes venir a China y antes no te pedían una certificación de docente para poder enseñar tu idioma nativo. Es decir, los americanos y los europeos vienen aquí y sin experiencia se vuelven profesores de inglés. No suele pasar mucho, ¿no? En la ciudad hay control, pero si vas a la zona rural, tú ves profesores de inglés que son personas que no han tenido ninguna capacitación en docencia o educación, no tienen técnica, no tienen metodología. Pero simplemente por ser like native speakers, o sea, son nativos hablantes del inglés o el español, puedes enseñar el idioma, ¿no? Así que aquí hay infinidad de profesores en sí, cualquier latino que viene es un profesor potencial, así que la competencia es enorme. Pero últimamente, a partir de los últimos dos años, el gobierno genera mucho control a partir de esto. Es decir, que si quieres trabajar como profesor, te van a pedir una visa de trabajo y para poder aplicar esta visa de trabajo, te van a pedir que tú hayas tenido dos años de experiencia, que hayas tenido experiencia en el mercado, que tengas un título profesional de profesor o un bachiller de profesor o de docencia o educación. Y eso, obviamente, ya pone barreras. Opino que es bueno tener las cosas en orden, ¿no? Pero es una opción. Si eres docente y tienes la certificación, es muy fácil en China encontrar el trabajo de profesor, porque actualmente la clase media o la clase media-baja en China tiene muchas necesidades y tiene mucho interés en que sus hijos aprendan dos, tres idiomas desde temprana edad. Porque los chinos siempre lo han venido haciendo, siempre han hablado su dialecto y luego un segundo y tercer idioma. Vamos con otro tipo de trabajos. Otro tipo de trabajos muy común acá es ser promotor de ventas o ser gerente de ventas, lo que se denomina. La finalidad de este tipo de puesto de trabajo es abrir una oportunidad de trabajo, ¿no?, redundando, o abrir un mercado para una empresa. Les pongo un ejemplo. Tenemos una empresa china que se dedica a la producción de mesas de billar, ¿no? Se dedica a la producción de todo lo que son juegos de mesa y ya tienen un mercado local, ya tienen un mercado doméstico fuerte, ¿no? Ya están posicionados en el mercado, tienen un número de ventas semestrales o trimestrales ya estable, ¿no? Ya es un promedio. Entonces, ¿qué busca la empresa? Busca, obviamente, dar el siguiente salto. Y con el mercado chino es muy competitivo. Ellos buscan, en algunos casos, si tienen cierta experiencia, abrirse mercados en el extranjero. Y para esto contratan extranjeros, en nuestro caso latinos o hispanohablantes o europeos, que faciliten y que puedan abrir el mercado de esa empresa en ese sector, ¿no? Entonces, esta empresa de billar contrataría a un latino, contrataría a un hispanohablante para que abra el mercado de trabajo, para que consigan nuevos consumidores en otro mercado. Si eres de Colombia, si eres de Ecuador, te va a contratar para que apertures el mercado en Ecuador, para que busques potenciales clientes y para que cierres ventas en este mercado. Este puesto de trabajo es conocido como gerente de ventas o gerente comercial. Es muy usual, pero la complicación viene que cuando tú, o sea, la empresa te puede contratar, la empresa china puede darte las facilidades, pero en el momento de tú aplicar tu visa de trabajo, el gobierno chino te va a pedir una profesión relacionada al tema comercial o el tema de ventas o el tema gerencial, porque tú vas a tener un puesto de manager, ¿no? De gerente. Y en este caso, ahí vienen un poco las complicaciones, pero es otra oportunidad de trabajo que se tiene aquí bastante. La siguiente oportunidad de trabajo que también cuenta como un trabajo es abrir tu propio negocio. La primera fuente de los extranjeros que radican aquí es hacer lo que son business, ¿no? Lo que es hacer negocios. Y la segunda fuente es ser profesor de inglés y la tercera fuente es ser profesor o gerente de ventas, como les vengo mencionando. Cuando tú hablas de tu negocio en China, ¿a qué se dedican la mayoría de negociantes en China? Obviamente a lo que es el trading, es decir, a la compra y venta, al comercio internacional. Lo que habla el canal, ¿no? Yo he conocido en varios sectores de mi vida muchos traders, algunos son profesionales, otros no lo son. Depende mucho de tu nivel educativo, la calidad de trader y la calidad de empresa que vas a hacer en China. Pero la finalidad de este tipo de comerciantes es simple, ¿no? Primero comprar o asistir o asesorar a un empresario que quiere importar desde China bienes, cualquier bien que quiera importar o en algunos casos algún servicio como la traducción. Y dar las facilidades para que el producto final desde China llegue hasta hoy en un mercado latinoamericano o hispanohablante. En este aspecto nosotros hablamos que el trader es como un broker, ¿no? Como un agente de ventas, un agente comercial o en algunos casos ellos se encargan de todo el proceso. Es decir, también tienen distribuidores en su país de origen y se dedican a distribuir la carga cuando llega al país de origen. Por ejemplo, un empresario puede aquí iniciar un negocio legalmente con un socio chino en este caso y llega a tu país y te dedicas a mandar a tu país cualquier bien y producto. Y en tu país tú también tienes una línea de logística para poder distribuir este producto a nivel nacional, ¿no? O a nivel local, dependiendo del mercado objetivo que tú tengas. Estos traders se dividen en tres tipos. Estas empresas dedicadas al trading se dividen en tres tipos. Que son los que son simplemente asesores. Los que son como más que todo agentes que se dedican un poco a asesorar que tu carga sea enviada, sea empaquetada. A partir de su experiencia te acompañan y que disminuya el riesgo que tú tienes al enviar tu producto. Verifican la calidad, son como más asesores. El segundo tipo de traders son los traders que ya se dedican a dar todo el servicio. Son los traders que se dedican a cotizar, a mandar, empaquetar, enviar y hacen obviamente el envío hasta el puesto de origen. Y el tercer tipo son los traders que no solo son traders, también son comerciantes en su localidad. Es decir, ellos se dedican a enviar los productos desde China hasta el país, no ponte Bolivia, Argentina o Chile. Y en Chile ellos también tienen una empresa que se dedica obviamente a la comercialización. Puede ser de muebles, cualquier sector, muebles, juguetes, ropa, electrodomésticos. Pero generalmente este tipo de traders ya han tenido una experiencia previa en lo que es el comercio. Ellos se dedican a vender en su localidad y obviamente han venido a China para buscar nuevos proveedores. Y se han dado cuenta que es un gran mercado para trabajar. Y se han quedado aquí y se dedican más que todo a lo que es el envío y la distribución en el mercado local. Estas son principalmente las tres oportunidades de trabajo que se tiene mayormente en China. Si tú preguntas a cualquier extranjero que esté en China, lo más probable, más del 95% probable, te voy a decir que es o trader o profesor, o se dedica, es trader o profesor, o es agente comercial, gerente comercial, gerente de ventas, le ponen cualquier nombre, pero su labor es apertura de mercados extranjeros en China. Son las tres principales fuentes de trabajo que se tiene en China. O es estudiante, no se dedica a estudiar chino. Si tú encuentras un latino aquí y ya vive un tiempo en China, más de seis meses, más de un año, se dedica generalmente a este tipo de labores. Así que si tú quieres venir a China, las oportunidades más accesibles, dependiendo un poco que vaya con tu carrera o con tus habilidades personales, o con tus habilidades profesionales también, tiene que ver mucho tus habilidades profesionales y tus habilidades personales para tener un buen puesto de trabajo. Para terminar este tema de oportunidades de trabajo, quiero conversarles también de un sector que en porcentaje de extranjeros que se dedican es pequeño, pero personalmente yo creo que es algo muy atractivo para nosotros los latinos. En menor cantidad tú puedes encontrar en China otro grupo de trabajadores, en los que yo me estoy incluyendo, que no están dentro de este grupo, de traders, profesores, estudiantes o gerentes comerciales. Tú si eres un profesional especialista en tu país, especialista en un campo especial, en mi caso yo soy ingeniero industrial, pero tengo cierta especialización en seguridad industrial, y aparte en lo que es logística y aparte en lo que es la etapa comercial, que es a lo que me dedicaba también en Perú, y las licitaciones internacionales, que es a lo que yo me dedicaba en Perú, yo tuve la oportunidad de venir a China y postular una empresa, que es una empresa del gobierno, es una empresa estatal, y ellos se dedican a todo lo que es construcción, licitaciones, energías, hacen megaconstrucciones, es un megacorporativo en China, obviamente es gigante. Tiene un trabajo de producción altísima, pero no se lleva al sobretiempo de trabajo, es decir, se trabaja a tiempos rápidos para que puedan entender, pero no explotando a los trabajadores, sino optimizando el proceso. Entonces, esto se trabaja y se denomina actualmente como un link manufacturing, que se trabaja en la optimización de los tiempos. Entonces en China se trabaja rápido, pero no se trabaja como piensan muchos, explotando al personal y nada, todos tienen muy buen descanso y muy buenas condiciones de vida. Se trabaja a través de la optimización de procesos, a través de la profesionalización y la tecnificación de los tiempos y los procesos y la ejecución del trabajo en parte por parte de todo el proceso global. Así que tengan eso en cuenta. Si los chinos trabajan rápido, no es porque estén explotando. Los chinos trabajan rápido porque son muy profesionales. Cuando uno es muy profesional y muy técnico en lo que hace, cuando sabe lo que tiene que hacer, lo hace de manera rápida y lo hace de manera profesional. Así que tengan eso en consideración. Postular este tipo de empresas en China puede parecer muy difícil porque la demanda del puesto de trabajo es de 1.300 a 1 por puesto de trabajo. Es mucho más complicado tener uno de estos puestos de trabajo. Pero también es cierto que el gobierno chino, dentro de las clarificaciones para darte la visa de trabajo, hay un punto que dice que las personas que vienen a trabajar en China tienen que tener capacidades que no se puedan encontrar en China o que sean muy difíciles de encontrar en China. Y es una condición del gobierno chino que les dice, es decir, el gobierno chino le dice a sus empresas estatales y locales o privadas, les dice, si quieres contratar a un extranjero, primero asegúrate que un chino no pueda hacer ese trabajo. O sea, hacer un trabajo que o sea muy difícil para hacer el chino o el extranjero sea la única persona que lo pueda hacer y que tendremos que importar este talento humano y recién puede trabajar en China. En este sentido puede parecer una meta muy alta, puede parecer un gran challenge, puede parecer un gran reto para los latinos, pero yo lo veo como una oportunidad, porque los latinos tenemos muchas habilidades intrínsecas que son muy competitivas a nivel mundial. Tenemos cosas un poco que están para mejorar, bastantes retos que son a veces los valores personales que tenemos, como la puntualidad, en algunos casos ya se va como la responsabilidad, porque a veces en estos temas fallamos un poco los latinos, pero también tenemos otros temas muy fuertes, puntos muy fuertes que países europeos, países asiáticos, no tienen en su mayoría. Muchos de nuestros aspectos, esos son los que nosotros, esa como que chispa latina que siempre tenemos en los que siempre buscamos crear relación con el cliente, una relación obviamente laboral con el cliente, o siempre nos interesa la punta de vista, el trabajo en equipo, la creatividad. Estos aspectos pueden parecer muy comunes, pero son comunes para nosotros porque vivimos en este ambiente latino, pero si lo traduces a un mercado asiático o un mercado europeo y lo mezclas con tus habilidades profesionales, con estas habilidades intrínsecas que les acabo de mencionar, se forma un talento humano muy especial que es muy valorado en mercados europeos, en Australia, en asiáticos, y también estamos hablando de Canadá en algunos casos. Es por eso que la mayoría de estos mercados buscan trabajar con latinos más que incluso en algunos casos con americanos o con europeos, porque somos más fáciles de adecuarnos. Como venimos de un ambiente multicultural, en toda Latinoamérica es un sector multicultural, nosotros somos más fáciles de adecuar a nuevas culturas, a esta versatilidad que tenemos nosotros, y estos son aspectos que son muy bien apreciados por los asiáticos o empresas reconocidas en China para trabajar. Estoy hablando de corporativos gigantes, y esto te permite a ti postular a muy buenas oportunidades de trabajo en las que te ofrecen de todo. Yo comunico con ustedes por experiencia, porque yo siempre digo que cualquier cosa que yo hasta el momento que he hecho este video haya logrado o vaya a lograr, cualquier latino normal lo puede hacer, no tienes que ser un genio ni nada para lograr lo que cualquier otro latino viene acá logrando. Entonces solo es cuestión de que sepas que en China hay muchas posibilidades. Si eres empresario y eres especialista y eres bueno en lo que haces, hay muchas buenas oportunidades profesionales. Estoy hablando de empresas chinas que te pagan el departamento, el transporte, los alimentos, te dan días de descanso, aparte te pagan tus vacaciones, y aparte te dan otras comodidades, por cualquier día festivo que hay, te llenan la casa de regalos. Entonces es una experiencia totalmente diferente la calidad que te puede ofrecer trabajar en una empresa grande en China. Obviamente puedes trabajar en mercados, como mencioné anteriormente, que no tienen nada de malo, si es lo que tú te dedicas, si es tu profesión, en esta vida todo es necesario. Puedes dedicarte a ese profesor, puedes ser empresario, trader, también puedes dedicarte a lo que es vendedor, gerente comercial, pero también podrías hacer algo más, que es dedicarte a tu carrera, no importa la que sea. En mi caso, ingeniero, puedes ser médico, puedes ser economista, la carrera que tú seas, con tus valores personales que tienes, los puedes adecuar, obviamente puedes postular, y por qué no tener una buena oportunidad de trabajo en China. El idioma es importante, pero no es imposible, los latinos aprendemos rápido, no piensas que aprender el idioma chino es algo totalmente complicado. En experiencia personal te puedo decir que cuatro meses son suficientes vivir en China para hablar chino, obviamente estudiando, no dedicándote a hacer otras cosas. Entonces no es un tema complicado o inalcanzable para otros latinos obtener una buena oportunidad de trabajo. Así que son las oportunidades de trabajo que se tienen en China. Bueno, ya finalizando el video, te quiero agradecer por haber visto, por haberte quedado hasta este momento el video. Significa mucho para mí, porque es un canal de educación y los canales de educación demoran mucho en crecer en YouTube. Así que si tú has llegado acá y te has quedado hasta aquí, te lo agradezco mucho. Son las oportunidades de trabajo que yo he visto a partir de mi experiencia, de conversar con bastantes latinos que radican en China. Así que espero que te haya servido. Voy a hacer otro video pronto de cómo encontrar oportunidades de trabajo en China. ¿Cómo encontrar oportunidades de trabajo y cómo aplicar oportunidades de trabajo? Quería hacer en este video cómo las oportunidades de trabajo y cómo aplicar por las oportunidades de trabajo, pero me he dado cuenta que el tiempo no es suficiente. Así que porque sea un video de media hora, incluso YouTube no me da preferencia y nadie va a ver el video. Así que tiene que ser un video en promedio de 10 minutos. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de los trabajos que los latinos se dedican en China. Y en el próximo video vamos a hablar de cómo encontrar estas oportunidades de trabajo. Así que muchas gracias por haber visto este video hasta este momento. Mi nombre es Miguel Ángel Béjar, soy ingeniero industrial. Si tienes un amigo empresario, un amigo emprendedor, ¿qué crees que le pueda servir este contenido del canal que es netamente para empresarios que están interesados en el comercio internacional o sea una empresa de clase mundial, te invito por favor que lo compartas. Mi nombre es Miguel Ángel Béjar, soy ingeniero industrial. El video está finalizado hasta este momento, así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. A continuación viene una pausa publicitaria. Si te gustaría aprender mucho más de importación, exportación, comercio internacional, cómo buscar proveedores, compras en página web, todas las dudas que tengas, tenemos muchos cursos al respecto. Así que si te interesa saber mucho más, te invito a que te caes en esta parte final. Así que me despido, un fuerte abrazo desde China y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Chao, chao. ¡Chau, chao! ¿Te gustaría aprender todos los procesos de importación o te gustaría aprender los secretos que tienen los chinos para tener éxito en los negocios? Tenemos algo muy especial para ti. Comparto contigo mi nuevo libro, El ABC del Importador, en el cual vas a aprender todo el proceso de importación paso a paso y de manera sencilla. Contazos de la Feria de Cantón si no has tenido la oportunidad para venir y si te gustaría aprender o tener un negocio 100% rentable y exitoso, tenemos 16 videos 100% virtuales desde las mismas fábricas, tiendas, ferias en China para que veas cómo es la importación desde China. Todo el empaquetado y todo que lo conozcas a primera mano. ¿Te gustaría aprender cómo tener un negocio exitoso o las disciplinas que necesitas? Acabo de escribir mi libro, El Arte de Emprender, en el cual comparto contigo los secretos que tienen los chinos, las técnicas que tienen los chinos, las disciplinas que tienen los asiáticos para tener éxito en su negocio. 6 clases 100% virtuales en el que vas a aprender todo el proceso de emprendimiento, explicarte a más detalle todo el proceso de importación y cómo emprender al estilo asiático. 100% virtual. ¿Cómo participar? Muy simple y muy sencillo, mira en la descripción de los comentarios para que sepas la manera que puedes participar. Importar y emprender es muy simple y muy sencillo si es capacitado por profesionales. Así que importemos conocimiento, tecnología y calidad. Mi nombre es Miguel Ángel Béjar, soy ingeniero industrial. Un saludo y un abrazo desde China. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!